Y bien, comenzamos con la mesa de debate, ya le anunciaba previo al corte, que aquí están con nosotros Francisco Zavala, abogado y expresidente del Instituto Estatal Electoral, también nos encuentra Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio, y el tema que van a debatir es el registro de Álvarez Maínez a la presidencia por Movimiento Ciudadano, si cambia o no el panorama y qué impacto puede tener. Frente a qué estamos, muy buenos días Bulmaro, Francisco, ¿quién empieza? Buenos días, Priscila. Bueno, yo creo que ya era un asunto muy esperado, ¿no? Cuando se les complicó el panorama con la torpeza del gobernador de Nuevo León, que quiso ordenarle al Congreso quien lo sustituyera en su ausencia de seis meses, porque era el candidato ya de MC, pues ahí empezaron los problemas y pensaron, en un momento dado, postularlo en ese momento, después de que Samuel García se reincorporó al gobierno, pero no había las condiciones, porque por un lado el gobernador de Jalisco, por otro lado algunos sensibles de Movimiento Ciudadano, que les dijeron, espérense tantito, digo, vamos a ver quién puede ser, por qué no postulamos una mujer para que sean tres mujeres las candidatas, está Patricia Mercado, está la política yucateca, que era el PRI también. Y bueno, Ortega. Y bueno, Ortega. Entonces, yo creo que el mandamás de Movimiento Ciudadano, que ya va para 25 años a la dirección del partido, Dante Delgado, dijo, bueno, vamos a esperarnos, que pase la Navidad, que pase el Año Nuevo, y el 20 de enero tendremos candidatura. Obviamente, ya se sabía que era impulsado por la corriente interna que domina el presidente de Morena, digo, el del Movimiento Ciudadano, el líder moral y físico, espiritual y jurídico del partido, la preferencia por Álvarez Maínez. Entonces, ¿qué es lo que molestó mucho que lo propusiera García, el gobernador de Nuevo León, con tequilas y cerveza? Le resta mucha seriedad al proceso político, independientemente de que es un partido que ha jugado en alianzas desde el 2000 hasta el 2018, que la jugó con Ricardo Anaya, pues no se ve que pueda superar un dígito en las preferencias electorales. Primero, porque las frecampañas terminan el próximo 18, creo que es el otro jueves. Y dos, porque las campañas reales empiezan el primero de marzo. Y tres, porque es una postulación muy tardía, que perdió tiempo, mucho tiempo, mientras que Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez están posicionadísimas y aprovechando los tiempos oficiales muy bien para darse a conocer ante el electorado. Primera ventaja. Adelante, Francisco. Citando un poco lo que dice aquí el maestro Bulmaro en el tema de la torpeza del Movimiento Ciudadano, creo que efectivamente, creo que es una torpeza conjunta, ¿no? Es donde intervienen no solamente Dante Delgado como jerarca del Partido Movimiento Ciudadano, las torpezas reiteradas de Samuel García, gobernador del Estado de Nuevo León. Y les quedaba una última carta. Su fiel escudero, Jorge Álvarez Maírez. El hijo, el entenado, el ahijado de Dante Delgado, no le quedaba de otra. Ante esta torpeza que comenta Bulmaro, del Movimiento Ciudadano, tenemos a una ciudadanía apartidista de por sí. Entonces, ante este tipo de coyunturas políticas muy desagradables, ahorita le pasé aquí a Iván unas notas y unas fotografías donde cómo aparece Álvarez Maírez de diferentes partidos políticos. Porque Álvarez Maírez y Movimiento Ciudadano hablan de que viene lo nuevo, de los jóvenes en la política. Y vemos cómo transitó por el PRD en el año 2000, a 2000 y feria, 2010, creo que en el 2010. ¿Tenemos por ahí la imagen? Sí, llega a Nueva Alianza como diputado. Bueno, esta es una imagen, lo que no nos puedan ver, es una imagen de Jorge Álvarez Maírez cuando fue diputado del PRI del 2010 al 2013 en Zacatecas. Y ahí en su Wikipedia y en su página personal de internet aparece, aquí lo vemos en pantalla, y les comento la audiencia que nos puede escuchar, que aparece primero por el partido PRD del 2003 al 2009, después lo postulan por parte de Nueva Alianza en el 2010 y llega a ser diputado local en Zacatecas. Ahí mismo se desprende, en ese transfugismo político que siempre hemos mencionado Bulmar, se desprende de Nueva Alianza y se va al PRI, y él funge como diputado del PRI a diputado local en Zacatecas del 2010 al 2013, para que después en el 2013, cuando se forma el tema de convergencia que transita hacia Movimiento Ciudadano, termine en Movimiento Ciudadano. Es lo único, porque sí es por mayoría, es lo único que hasta ahorita ha ganado Jorge Álvarez Maírez, una diputación local en Zacatecas, por Nueva Alianza, PRI y Verde, Ecologista de México. Es lo único que ha ganado. Las dos diputaciones que ha tenido Jorge Álvarez Maírez, básicamente se las han regalado como diputado federal plurinominal. Y yo lo nombraría como el destape cervecero, que hizo Movimiento Ciudadano. Es la botana, a final de cuentas, que estuvo Jorge Álvarez Maírez. Es algo muy desagradable. Ahí traigo otra imagen del Twitter que citó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, no se nos pueden poner ahí, donde básicamente lo que dice dentro de todo su texto, algo muy importante. Dice, ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León, destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos daba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, rematan. Entonces, ya Enrique Alfaro de por sí tenía una diferencia con Dante Delgado y que nació, lógicamente, de que no pudo postular Enrique Alfaro en Jalisco a la gobernatura, a uno de sus dos alfiles, de sus dos amigos, llámese Beto Esquer, que está de secretario de Asistencia Social, o llámese por otro lado el senador Clemente Castañeda. Al momento de que no pudo poner a su candidato a la gobernatura, se le viene Pablo Lemus, de aquí, de Guadalajara, el alcalde de Guadalajara, y es el que le gana la partida y ahí empieza el descabramiento que hay entre Dante Delgado y Enrique Alfaro y el emisor, el que iba y decía, dice el jefe esto, pues lógicamente Jorge Álvarez Maínez y ya había un distanciamiento, tanto con Dante, con Movimiento Ciudadano y, como se dice la frase, vive el rey, muere el rey, Enrique Alfaro, un gobernador que va de salida, que no pudo poner a su candidato porque va Pablo Lemus, y un gobernador que todavía le quedan algunos años, como en este caso es Samuel García. Entonces el poder de Movimiento Ciudadano ya no va a radicar en un bastión en Jalisco, va a radicar en un bastión en Nuevo León. Es uno de los estados con mayor padrón electoral. Tercero. Jalisco, correcto. Precisamente llama la atención de que este destape a la candidatura haya sido en una mesa con botanas y cervezas. A mí me da curiosidad cuál es la semiótica detrás, es decir, cuál es el mensaje detrás de haber hecho un anuncio de este tipo en un contexto como se hizo. ¿Cuál habrá sido el asesoramiento de imagen pública detrás de eso? Bulmaro. Pues un gobernador que se cree el Brad Pitt mexicano, ¿no? Directamente, que quiere aparentar que tiene mucho en las redes, con su esposa, que nos mandan una falsa señal de modernidad. Esa no es modernidad. La modernidad es enfrentar los problemas de las madres buscadoras, de los constantes matanzas en México, en muchas comunidades, los problemas de los hospitales sin medicinas, todo eso, que no existe en ellos. Yo me preguntaría, Zavala, ¿cuál es la ideología del Movimiento Ciudadano? ¿Qué plantean? En el 2000 se aliaron con Cuauhtémoc cuando se llamaban Convergencia. En el 2006 se aliaron con AMLO como se llamaban Convergencia también. En el 2012, otra vez, con AMLO ya como Movimiento Ciudadano. Y en el 2018 con Ricardo Anaya, del PAN, como Movimiento Ciudadano. Es decir, ¿qué van a hacer ahora como un partido solo, con un candidato? ¿Van a rebasar el dígito? ¿Van a llegar a dos dígitos? Se les fue la candidatura que ellos esperaban con Marcelo Ebrard. Y eso hace una mezcolanza de frivolidades y poca claridad política en relación a lo que verdaderamente plantea Movimiento Ciudadano. Porque ya va a empezar la campaña, Priscila. Y el expriista que señala aquí, Zavala, va a tener que replantear una postura ante los problemas nacionales, que es cuando realmente las encuestas empiezan a medir tanto el conocimiento del candidato como el estado de ánimo de la gente. Que dicen, no, ¿cómo voy a votar por fulano si hizo esto? O yo sí voy a votar por perengano porque le debo esto. Es decir, ahí es donde no veo yo una definición que contaminan estas frivolidades, pero que pone en orden el gobernador de Jalisco, que con mucha cordura expresa su inconformidad ante un proceso de saciado, de destape, como si fuera la reina del carnaval o como si fuera alguien, una sociedad de alumnos. No darle la seriedad de vida a lo que es la sucesión presidencial. En esta frivolidad que comenta Bulmaro, pues yo creo que hay una tristeza, ¿no? O sea, el ciudadano de a pie que ve que seguramente está la casa del gobernador de Nuevo León en una colina con sus vidrios templados de fondo, con una montaña muy bonita, por cierto, destapando una cerveza, un tequila, el candidato botanero que es Jorge Álvarez Maínez. O sea, qué ofensa a la ciudadanía. O sea, cómo el agravio que puede tener ahorita el ciudadano de a pie en decir por eso votamos. Esos son los políticos que queremos. Eso es Movimiento Ciudadano. O sea, yo no veo un trasfondo ahí, veo mucha ocurrencia. Veo mucha ocurrencia porque conocí a la empresa que le hacía la estrategia de comunicación política de Movimiento Ciudadano, que es Eusen. Es una empresa que el tema de Yahoo, yo creo que lo mejor que tiene Movimiento Ciudadano es precisamente su agencia de publicidad o de campaña política o de comunicación política, que es Eusen. Estaba viendo ahí, no sé si era, sin embargo, no me acuerdo cuál medio ahí, que han gastado más de 140 millones en esa empresa. Pero es lo único que han tenido. Hacer buena comunicación. Eso hay que reconocer a Movimiento. Tiene muy buena comunicación, pero ante estos desbarres de Samuel García, ante estas torpezas, porque comentábamos con Bulmaro y Héctor la vez pasada, Priscila y Luisa con Luis Alberto, que Movimiento Ciudadano y Dante Delgado y Samuel García cayeron en su propia trampa. Y ahorita es el karma el que los está siguiendo. Y lo echan la culpa al PRI y al PAN de que nos tumbaron al candidato. No, los tumbó su propia torpeza totalmente. ¿Cómo un congreso le va a aceptar a un gobernador a decir, oye, voy de seis meses y quiero que dejes a fulano? Espérate tantito, es mi facultad de decidir quién. Cuando menos, consénsalo, discútelo, diálógalo, pero no impuestos a hacer lo que quieren. Y esa es una señal muy mala para lo que va a ofrecer Jorge Álvarez Maínez en relación a lo que va a plantear con Movimiento Ciudadano, habiendo salido de un proceso tan desasiado como el que se dio ayer. Este destape y esta imagen que intenta proyectar también viene muy de la mano con la imagen que tanto Samuel García como su esposo han llevado en las redes sociales durante este tiempo, que se busca también que la simpatía de la población posible votante de Samuel se vaya para Jorge Álvarez Maínez. Sin embargo, lo que sí he notado y hemos notado también aquí desde que se hizo el destape y el análisis en los medios de comunicación es que mucha parte de la población desconoce quién es Jorge Álvarez Maínez. Va a ser muy conocido este destape cervecero, ¿no? Pero fíjate, Priscila, si nos remontamos un poquito en el tema de los aspirantes en su momento de Movimiento Ciudadano para este 2024, estamos hablando primeramente de Enrique Alfaro. Se les cayó Enrique Alfaro, por lo que sea, se les cayó Enrique Alfaro. Dijeron, vámonos con el que sale más alto en las encuestas de Movimiento Ciudadano. ¿Quién era? Luis Donaldo Colosio, junior. No pudieron convencer a Luis Donaldo Colosio. Colosio creo que está bien asesorado, se ve un muchacho maduro, maduro o bien asesorado, por otro lado, y se les cae Luis Donaldo Colosio. Se vienen con este último, decidiendo si era Marcelo Ebrard o si iba a entrar efectivamente a Samuel García. Cuando vio cerca a Marcelo Ebrard de Movimiento Ciudadano, dijo a Samuel García, no se me va la oportunidad y yo me aviento. Se les cae Samuel García. Básicamente estábamos pensando en que iba a ir Dante Delgado, pero cuando decían a lo nuevo la política, pues se me dijo, no, se te ha descartado, es Yawi o es... Entonces, creo que ya no les quedó de otra. Están mandando al que ha hecho el trabajo sucio en todos los estados, yo lo puedo decir con conocimiento de causa, mandan al Doberman de Dante Delgado, entonces ya no les quedaba de otra. Entonces, no tenían un perfil, no tenían un candidato, no tenían de dónde echar mano, más que Jorge Harald Maynes. ¿Qué es lo que va a hacer Jorge Harald Maynes contra Claudio Chemban o contra la candidata Xochitl? Gritar, ¿qué es lo que sabe hacer? No tiene nada que perder, él ya ganó como para posicionarse como este candidato cervecero, y yo no lo veo más allá que Jorge esté esperando los debates que se puedan hacer por parte del INE para estar escupiendo y estar vomitando, pero sin ideas propias, porque no es una persona que puede entender el fondo, como decía ahorita Bulmaro, de la problemática de México, porque nunca la ha vivido. Se reporta por acá el exdiputado David Galván, el único Brad Pitt mexicano vive en Abujo, a lo aclaro maestro, saludos, buena mesa. Un saludo también a David Galván. ¿Bulmaro? Bueno, efectivamente, saludos a Brad Pittillo de Abujo, el general creo que ahora anda por ahí, pero yo creo que, como dice nuestro amigo, tienen el dinero que da el INE para financiamiento de los partidos políticos, que son arriba de 500 millones de pesos. Seguramente van a reclutar fondos para la campaña. El asunto aquí son tres pendientes. Uno, lo tardío de la candidatura. ¿Cómo le va a hacer para...? Dices tú, bueno, ¿qué porcentaje, si a Xochitl hasta hace dos meses del 50% no la conocían? A este yo creo que arriba del 80% no lo conocen. Y eso es fundamental para orientar el voto de los ciudadanos. Dos, ¿qué plataforma? ¿Qué va a defender? ¿Qué problemas? Y tres, si oigan al PRI, como cada rato que el PRIAM, que esto y aquello, bueno, pero no pueden estar sin el PRI, pues este es un candidato que viene del PRI, Dante Delgado viene del PRI, las adquisiciones que están haciendo aquí en Sonora, tanto el Pato como Natalia, son puros expiristas. Son herencias. Bueno, ¿están o no están? ¿Son congruentes o no? Son del tónico, Dulmaro. Sí, no, pero les pasa, le pasa lo que le pasa. No distinguen colores. Le pasa lo que le pasa a Morena cuando agarra transfugas. El asunto no es en cálculo de votos. Es para pegar, para humillar, para decirle a tus adversarios, te voy a debilitar por la vida de traerme tu gente. Y eso no es sano para el proceso político. Preferible mil veces un auténtico, una gente que venga, como tú dices, de abajo, que sea buen candidato, a estos inventos de la modernidad política, que como dice Alfaro, solo esconden lo absurdo de los procedimientos. Qué difícil, Bulmaro, yo me acuerdo que conocí a Bulmaro por allá en el 2011, cuando comparecí a la comisión de gobernación que preside a Bulmaro como diputado local, y yo me acuerdo que había leído un artículo de Bulmaro sobre el transfugismo político. En 12 años, en 12 años, todavía hacia atrás, volviendo hacia atrás, hasta el 2011 y hacia atrás, el tema del cambio de partido, el cambio de ideología, era impensable. Es decir, ¿cómo un pan con el PRD? ¿Cómo? Entonces, ya el tema de las ideologías, ahorita volviendo al tema de Movimiento Ciudadano, el tema de lo que es Movimiento Ciudadano, si se puede definir de izquierda, de derecha, de centro, Movimiento Ciudadano es un partido totalmente pragmático, es un partido que no tiene ideologías, y únicamente sigue intereses, pero no de ganar, ojo, de sobrevivir. Conservar el registro. Únicamente. Y lo dijo, no sé si Carlos León, y no sé qué otros, que han salido últimamente en medios de comunicación, que básicamente ellos van casi casi diciendo, ya sabemos que tenemos el tercer lugar, pero queremos sobrevivir. Entonces, tenemos la votación que nos pueden las diputaciones federales, los que nos pueden las senadurías, y los que nos puede la presidencia de la República, para rebasar el umbral del 3%, seguir sobreviviendo, y que Dante Delgado siga con su franquicia, haciendo tontos y locos a mucha gente. Son 25 años ya de un solo liderazgo, y en México solo hay dos partidos políticos ahorita, que tienen líderes que tienen más de 20 años. Criticaban a Lito, que porque otros cuatro años y demás, pero el líder del PT ya lleva casi 30 años en liderazgo, y Dante va para 25 años. Yo creo y veo, que así como le pasó al PPS, Jorge Krushan, Movimiento Ciudadano va que vuela, para hacer la nueva versión del PPS, el partido que desapareció hace años, pues porque no cumplió con el 3%, y porque se agotó directamente. Creo que aquí les falta autocrítica. No hacen autocrítica. Todo es triunfalismo, todo es modernidad, con cervezas y tequila, todo es la frivolidad de los tenis naranjas. Hasta cae mal esa situación. ¿Qué te da en ideas un tenis naranja? ¿Qué te identifica? ¿Con qué te acreditas en ese sentido? En lugar de agarrar causas reales de la población, banderas, que la gente está necesitadísima ahorita, de gente que le tire la red, para salvarla de muchos problemas que tienen, con miedo, inseguridad, con pobreza y otras cosas. Es lo que no se ve en Movimiento Ciudadano. Se ve un partido exclusivamente frívolo y electorero. Es decir, ¿cómo ganamos? ¿Cómo nos traemos a Zabala para acá? ¿Cómo jalamos a Perengano? ¿Cómo le convencemos aquí? Es decir, hagan talacha en las colonias, en las calles, hagan talacha con la gente y convénzanla de lo que le ofrecen. Es realmente lo que conviene para México en el 2024. Yo creo que esa es la tarea. Pero además revisar también. ¿Son sanos los liderazgos de partidos políticos que llevan más de 25 años, como el del PT y el de Movimiento Ciudadano? Yo creo que ninguna parte. Tenemos que hacer un corte. Continuamos en la mesa de debate. Se encuentra con nosotros Francisco Zabala y Bulmaro Pacheco. Estamos analizando el registro de Álvarez Maynes a la presidencia de México que representa frente a que estamos. Quédese con nosotros el proyecto Puente. Estamos de regreso en Proyecto Puente con conclusiones de esta mesa de debate en la que participan Bulmaro Pacheco y Francisco Zabala, donde el tema es precisamente analizar la postulación de Álvarez Maynes a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. Conclusiones. ¿Quién quiere concluir primero? Francisco. Pues fue una conclusión creo que muy sencilla y concreta pudiera ser el tema de que al momento de que sale este el candidato este del destape botanero o cervecero con Jorge Álvarez Maynes que ya se vuelve una candidatura básicamente de una competencia más bien con dos candidaturas. Claudia Chimban, Xochitl Gables. Se acaba de caer Movimiento Ciudadano. Difícilmente va a pasar el umbral del 3%, un 5%, un 6% seguramente de tener Movimiento Ciudadano en la candidatura a la presidencia de la República y cómo se va a ver afectado este efecto Jorge Álvarez Maynes en los estados hablando de las gobernaturas que pueden tener Movimiento Ciudadano porque se le cae un bastión muy importante que decía Bulmaro que es el bastión que tenía en Jalisco que es una votación creo que el cuarto, el tercero, el tercero de mayor lista nominal en el país le va a afectar al Senado Movimiento Ciudadano, le va a afectar a los candidatos que van a diputaciones federales, a las alcaldías, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales y teniendo colación rápidamente el tema en Sonora pues todos estos pretensos de Movimiento Ciudadano que como el Pato Lucas, que la Natalia Rivera, estos nuevos priistas que llegaron a Movimiento Ciudadano pues difícilmente van a tener ellos a un candidato presidencial fuerte que le abone ahora tendría que ser al revés como los candidatos locales regionales de los estados le van a aportar al proyecto de Movimiento Ciudadano. Ahora tiene que ser al revés porque ya no tenemos un gobernador de Anon Colosio no vamos a tener a un Samuel García vamos a tener a un Jorge Árbales Maínez que decíamos ahorita fuera del aire que seguramente un 80, 85% de la población mexicana no lo conoce. No lo conoce. Ahí vamos a ver de qué cuero salen más correras. Bulmaro. Mira, seguramente para el 2 de junio estaremos ya inscritos 100 millones de mexicanos para votar. Si vota el 60% que es lo previsible en todos los sondeos Movimiento Ciudadano va a requerir 1.800.000 votos para sobrevivir que sería el 3%. Si tiene ese porcentaje de dónde los va a sacar a quién se los va a quitar. Ya hay tres partidos alineados con Claudio Cheyman ya hay tres partidos alineados con Xochitl Galvez este partido va solo yo no veo sinceramente que en cuatro meses pueda acreditar 2, 3 millones de votos directamente y quizá sí como dice los amigos ya tiene Jalisco tiene una parte de Campeche tiene Nuevo León y demás quizá de ahí logre el 3, 4, el 5% veo cuesta arriba la candidatura fue muy desaseado el destape y nosotros esperábamos algo distinto de quienes se la llevan cada rato pero decimiendo la modernidad que están contra lo tradicional que contra el PRI con PAN y PRD y demás echándole culpas al estilo morena de todos sus errores a los demás en lugar de hacer autocrítica empezando por los liderazgos que tienen más de 25 años en el partido muchísimas gracias Bulmaro muchísimas gracias Francisco Zavala y con esto pues se termina la mesa de debate ¿sabes?